Cuando escuchas Hasta la mata Refresquen el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó y no un día Ella lo amó sin condiciones Le dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó Burlando aquel amor Matando su ilusión Rompiendo tantos sueños Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada Tanto lo amó Tanto lo amaba Y hoy de eso no queda nada Solo soñó Solo soñaba Y era el ritmo de la amada ¡Ay, ay, ay! Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!